Carnalito, carnalito, mira como vamos Voy a cortar esos arbustos Para que se vean todos los signs Ahí vamos, mira Sus anuncios Ahí el te va limpiando las ventanas Mira que padre se ve Nada que no nos vieron Anuncios por todos lados Ahí ahorita Dere va a venir A ayudarme a poner ahí arriba el otro, el más grande Que está recargado ahí Pero ahora sí, mira, por todos lados Ahí está el te va limpiando las ventanas Y acá está El otro que se le va a quitar la flecha Se la voy a eliminar Entonces también igual Se ve de allá por acá Ahí donde está ese anuncio Vamos a poner otro, ese ahí Donde va, más bien centrado Y ese lo vamos a dejar aquí Oye canalito Te iba a preguntar ¿No tendrás una o dos bancas Que tengas por ahí Para ponerlas aquí afuera Así la gente llega Se sienta Las cala Y pues igual se venden O nos ordenan más ¿Cómo la ves? Si tienes ayudos que Me quieras enviar Mándalas a crédito Gracias, gracias Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Gracias, gracias